Pues, por una parte la maleta va a estar dividida en zonas y cada zona es específica para cada producto. Es decir, esta zona es para zapatillas. Y si se queda vacía, pues la maleta sabe que ahí no hay nada, que ahí debería haber zapatillas que no están, ¿vale? O sea, a través de los consores. Y por otra parte, como dices, también existe la opción de poner un poco. Gracias.